Santa Clara no solo ha sido la ciudad natal de Teresita Fernández, es también su casa. El Centro Cultural El Mejunje, lugar donde estuvo muchas veces y actuó, reinauró el patio de Teresita y lo hizo con símbolos sencillos y cercanos a ella, con trovadoras que cantan su obra y múltiples detalles que recuerdan a una mujer martiana que hizo votos de pobreza para sentirse al lado de sus semejantes, todos a la misma altura y nivel. Yo debo confesar que Teresita incluyó mucho en mi vida, en mi filosofía de la vida, en esa entrega a la causa de los más descachados, como diría ella. Todo anciano puede ser mi padre, todo anciano puede ser mi madre, todo hombre es mi hermano, todo joven es mi hijo, todo niño es mi nieto, soy la mujer más afortunada de este mundo porque he llenado mi soledad de amor. Ella era un magisterio en la escena, a veces era más interesante su discurso, lo que hablaba que la propia canción. Los niños también cantaron sus rondas y le hicieron cartas imaginarias a su Teresita Fernández. Destacadas escritoras para niños y jóvenes, miembros de la UNIAC, el grupo de teatro al ánimo y San Fiel, el pintor de los gatos, se reunieron al pie del tamarindo en el Parque El Carmen, sitio fundacional de Santa Clara, para recordar a Teresita. Entonces queremos que los niños de hoy estén cercanos y estén creciendo también dentro de todo ese mundo que Teresita nos ha regalado, muy particular. Al ánimo, como grupo de teatro, pues ha llevado ese espectáculo que nosotros tenemos, Dame la mano y cantaremos, que la recuerde y la quiere tanto. La jornada por Teresita llegó también hasta la antigua Escuela Normal de Maestros donde estudió. Allí la trovadora Judy Herrera regaló un concierto con la música infantil y de adultos compuesta por Teresita. Un día estuvo en mi cuarto, oscuro grillito, la noche era fría, y el pobre grillito cantaba muy alto. Acompañó la jornada a la albacea de Teresita Fernández, quien la cuidó hasta sus últimos días. Recorriendo espacios y recuerdos, precisaron además el lugar donde nació y vivió, en Martí, número 15, en Santa Clara. Donde quiera que ella estaba, siempre estaba enseñando, y creando valores, que es lo que hace mucha falta en estos momentos. Teresita dejó aquí su esencia, valores, cubanía, su sencillez y su amor por Martí. Teresita es de todos los buenos cubanos, pero en Santa Clara siempre está con ese verso que la identifica, por su grandeza, sencillez y amor, como una flor y nada más. Desde Villaclara, Hilda Cárdenas Conlledo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.